Siempre que existes, estar delante, ser el macho dominante Más chulo que un ocho, como Pinocho de mentiroso Y eres guapo, de cara, de cara a la pared Tu jeta me da asco, parece que compra la récord de inglés Paz de la mano, de tu primo hipocresías La verdad que hacéis, los dos buena compañía Si me engañas una vez, tuya es la culpa Cuando ya brinca de dos, empiezo a ser mía Me cago en tu primo hipocresías Se os nota, Dios tiene de familia Solo dos, unos tirados, como gusanos Parecéis salidos del podrido Vaticano Tiraste la piedra y escondiste la mano Una mezcla de tu primo el despreciado Aguantar a gilipollas que te quieren engañar Y a este manicomio bailo llaman sociedad Puñaladas, traperas, siempre dando que hablar Tú y tu primo veis fantasmas donde nunca hablan Y si a ti, te suba el rabo Y con tu primo de la mano Colorín colorado Tú eres tonto, retrasado Me cago en tu primo hipocresías Se os nota, Dios viene de familia Solo dos, unos tirados, como gusanos Parecéis salidos del podrido Vaticano Hipocresías, hipocresías Es hijo de tu tía Hipocresías, hipocresías Es mala compañía Hipocresías, hipocresías También es policía Hipocresías, hipocresías Sale en la tele día a día